Buenos días a todos, vamos a empezar esta charla sobre empaquetar en Python que por si no queda demasiado claro el título, básicamente trata de algunos problemas comunes que uno se encuentra cuando tiene un programa que quiere distribuir a otra gente. Para quien no me conozca o no vino a mi charla de ayer, soy la mitad de Pai Bonacci, la otra mitad es Kiko, quedará charla también dentro de un rato y bueno yo no soy programador ni de formación, ni estoy estudiando nada por el estilo, estoy estudiando ingeniería aeronáutica, así que bueno básicamente he aprendido programación un poco por mi cuenta, con lo cual también pido un poco de sentido crítico con lo que estoy contando. Bueno, una situación común, nosotros estamos trabajando en un proyecto y por la razón que sea nos encontramos con que puede ser interesante para otras personas o lo queremos modularizar un poco, en este caso voy a trabajar con el proyecto PaiFu porque me ha parecido bien el nombre y bueno voy a poner un ejemplo un poco exagerado porque nosotros los que no somos programadores somos un poquito chapuceros, un poquito bastante. Y entonces yo tengo ahí una serie de archivos en esta carpeta con un código que yo he ido escribiendo de mi proyecto. Bueno, pues esto apesta muchísimo. Para empezar tengo una falta de ortografía ahí horrible, tengo unas notas o una documentación ahí en formato doc y unos nombres ahí rarísimos que no indican nada y todo metido en la misma carpeta ahí revuelto. Esto no va a ninguna parte, o sea mejor que pongamos un poco de orden en este caos que tenemos porque si no, no vamos a ir a ningún sitio. Entonces, algunos problemas muy comunes que se encuentran la gente que está empezando con esto es que quieren compartir un programa pero no ponen ningún tipo de ayuda sobre cómo otra persona que no son ellos tienen que instalar ese programa. Como os he puesto antes, los archivos no tienen ninguna jerarquía entre ellos, están todos ahí revueltos. Y otra cosa que también sucede mucho, que no hay ningún tipo de test, ni de pruebas, ni documentación y algún otro problema adicional seguro que puede salir también. Entonces, ¿esta charla de qué va a ir? Vamos a ver un poco cómo organizar el código del paquete, digamos de la manera canónica que se suele hacer en Python. ¿Cómo podemos hacerlo? Fácilmente instalable por otras personas y esas otras personas también pueden ser nosotros dentro de tres meses porque claro, si escribimos un código horrible, cuando pase un tiempo, pues ya ni siquiera nosotros mismos seremos capaces de encenderlo. Y también cómo incluir test y documentación, cómo distribuirlo y algún truquillo extra. Lo primero de todo, la jerarquía de los archivos que tendríamos que respetar, lo que pongo aquí es importante ser predecible. En Python, una de las características del lenguaje que lo marca también la indentación, por ejemplo, el sangrado por espacios, la guía de estilo del pepocho, que es la que todo el mundo va siguiendo. Lo bueno que tiene es que tú lees código Python de otra persona y más o menos es siempre de la misma manera, cosa que no pasa con todas las herramientas. Y para el tema de organizar las carpetas y los archivos sucede un poco lo mismo. Cuando yo me bajo un programa escrito por otra persona, pues yo espero que esté organizado de una determinada manera para así directamente instalarlo y no tener que quebrarme más la cabeza. Entonces, la estructura, un poco más ordenado que lo que tenía antes, sería algo por este estilo. Ahora lo explico en la siguiente diapositiva. Vale, obviamente, primero siempre hay que poner un readme, donde pondremos instrucciones de lo que a nosotros nos parezca bien, instrucciones de instalación, qué es el proyecto, en qué versión está, dónde puedo encontrar más información. Si no incluimos una licencia en nuestro código y lo subimos en internet, eso no significa que ese código lo puede usar todo el mundo. Eso lo que significa es que ese código no lo puede usar nadie, seguramente. Porque por defecto se aplica copyright a todos los trabajos. Con lo cual, si tú explícitamente no dices, yo aplico esta licencia, que puede ser la licencia que sea, GPL, BSD, da lo mismo, pues la gente va a tener problemas, la gente que tenga que cumplir unos requisitos legales un poco más estrictos, para utilizar ese código nuestro. Y bueno, ya al margen del tema de las licencias, pues los directorios siempre se suelen organizar de la misma manera. Si el proyecto se llama PyFoo, pues dentro de esa carpeta tengo otro directorio a su vez, que es donde tengo todo el código, sobre todo esto vale para proyectos que son solo Python nada más. Tengo una carpeta donde tengo la documentación del proyecto y otra donde tengo los test. Básicamente esto sería un proyecto así muy sencillito para ir empezando. Y tiene que haber también un archivo setup.py, del que hablaremos un poquito más adelante. El truco que yo sigo es estudiar el código de gente más lista que yo, porque la documentación a veces no es totalmente explícita en algunos sentidos, o como hay varias maneras de hacerlo, pues a mí se me ocurre decir, bueno, pues voy a ver cómo lo ha hecho otra gente, y así un poco buscar inspiración y maneras de hacerlo un poco mejor. Vale, primero quería hacer un repasito de lo que son los paquetes y los módulos, porque esto es importante a la hora también de organizar el código dentro de nuestro proyecto. Los módulos son simplemente cada uno de los archivos .py que tenemos en el proyecto. Es decir, yo tengo ahí unas definiciones, unas clases, unas funciones, un código en general que van agrupados por archivos y normalmente pues cada archivo, como digo ahí, es una unidad lógica en el sentido de que tiene más o menos que guardar una coherencia, no puedo meter todo el código del proyecto en un solo archivo, a menos que sea un proyecto minúsculo, y que tengo que hacer un trabajo de dividir un poco todo eso. Los nombres de los módulos se prefiere que sean siempre cortos y en minúsculas, no como lo que he puesto ahí antes, que tenían unos nombres larguísimos, y los guiones bajos tienden a evitarse en lo posible. Esto, como digo, pertenece también a la guía de estilo que es el pep 8, que todos podéis consultar, y es la que se sigue mayoritariamente por toda la gente que programa en Python. Vale, y una vez que hemos visto el tema de los paquetes, perdón, el tema de los módulos, los paquetes no serían nada más que agrupaciones de módulos, es decir, yo tengo una carpeta y en esa carpeta tiene que existir un archivo init.py, que ahora hablaremos un poco de lo que significa, y, bueno, como digo, fundamentalmente es para organizar los módulos por categorías cuando el proyecto empieza a crecer un poco. He cogido un ejemplo de Celery, que, bueno, para quien no los conozcáis es un framework para encolar tareas y demás, yo no lo he usado nunca, pero bueno, sé que el proyecto existe. Y, por ejemplo, aquí Celery tiene esta carpeta que habíamos dicho antes para meter todo el código, luego fuera está el readme y demás, y aquí dentro de los backends, pues tiene los módulos, uno para mqp, otro para el mongodb, redis, y el archivo este init.py que habíamos dicho antes. Vale, si yo ahora abro un intérprete de Python, con esta estructura que habíamos visto hace un momento, pues lo que veo es que ese paquete me está creando un espacio de nombres, donde yo voy teniendo todos los módulos ahí almacenados. En este caso, como estoy importando el módulo mongodb, bueno, lo puedo importar de las dos maneras, eso me da lo mismo. Entonces, algunas preguntas frecuentes sobre el tema este. El init.py este, ¿en realidad qué significa? Bueno, esto no es más que código que se ejecuta justo al principio cuando estás importando el paquete. Si, por ejemplo, en este archivo que he creado, a propósito, tengo este código, nada más una línea, un print, y inicio un intérprete de Python y lo importo, nada más importarlo, ya tendré el módulo base, pero además se imprime esta línea. Si vuelvo a importar otro módulo del mismo paquete, pues ya no se me ejecutaría. Y en el init.py, ¿qué debo poner normalmente? Pues la respuesta suele ser que nada. Los init.py normalmente es preferible dejarlos en blanco o escribir poco en general. Por ejemplo, se puede dar el caso de que yo, por ejemplo, tenía el paquete backends, y si yo lo importo, de acuerdo, tengo el paquete backends, pero no tengo en realidad ninguno de los módulos que estaban definidos en el paquete. Si yo intento acceder al módulo base del paquete backends, me va a saltar un error, porque realmente lo tendría que importar primero. Entonces se puede dar el caso en que yo quiera incluir estas líneas aquí, dentro del init.py, donde yo digo, vale, dentro del paquete backends, yo voy a seleccionar algunos módulos que voy a importar por defecto, por la razón que sea, porque a mí me interese. Entonces si yo me ejecuto esto, al importar backends, y ahí no estoy importando el módulo base ni nada, pues realmente ya lo tengo, porque lo he importado aquí dentro. Eso a veces puede convenir. Vale, y ahora quería hablar un poco del panorama de las herramientas para redistribuir tu software en Python, porque este tema ha cambiado bastante en los últimos meses y anteriormente he dado bastantes quebraderos de cabeza. Os diría que directamente, sobre todo los que tengáis un poco de confusión, os olvidaréis de todo lo que habéis visto hasta el momento, porque llegaba un momento que no se sabía si había que usar Setup Tools, Distribute, si había que usar Zope, en fin, había un poco de lío y para la gente que empieza solía ser un poco caótico. Pero ahora, por fin, se están organizando un poco más, están poniendo un poco de orden en todo este tema y aquellos de ellos de allí que están tachados, ni siquiera los voy a pronunciar en voz alta, simplemente voy a decir que Distribute está muerto ya. La historia, no la apunto en las diapositivas, pero la cosa es que Distutils es el módulo, la herramienta que viene en la biblioteca estándar de Python para distribuir paquetes, pero la gente vio que era un poco limitado, con lo cual se creó Setup Tools, pero luego Setup Tools se quedó estancado e hicieron un fork que era Distribute y entonces no se sabía muy bien cuál de los dos había que usar, pero hace unos meses Distribute se volvió a unir en Setup Tools, Distribute se ha quedado abandonado y ahora Setup Tools es el camino a seguir que ya nadie se lo tiene que plantear. Y además, aparte de estas dos cosas que he comentado ya, supongo que... ¿Alguien de aquí no conoce el instalador PIP? Bueno, me alegro. Bueno, PIP es un instalador de paquetes así que más relevancia está teniendo últimamente, porque el asunto de manejar paquetes en Python y poderlos desinstalar y poder listar las versiones y demás, sin esto antes era un poco engorroso también, pero... Y ahora, con los desarrollos que está teniendo, la gente estaba pidiendo a gritos tenerlo un poco más accesible, porque realmente tú lo primero que hacías cuando tenías Python era instalar PIP, siempre lo primero para ya poder manejar todos tus paquetes. Con lo cual, vamos, creo que esto ha sido hace unas semanas, con el PEP 453, PIP se va a incluir ya en la biblioteca estándar de Python en la versión 3.4. Bien, todos contentos, por fin. Lo que pongo ahí también es que PIP depende de Setup Tools de momento, porque tienen planes de reducir un poco esa dependencia, aunque yo por lo menos no he conseguido entender muy bien por dónde quieren tirar exactamente. Ya lo veremos a ver cómo se va desarrollando. Entonces, una vez que hemos hablado ya de List Utils, que es la parte que viene incluida con Python ya desde el principio, y Setup Tools, tenemos que hablar del archivo setup.py. El archivo setup.py es el archivo fundamental que tiene que tener nuestro proyecto en Python para que lo podamos instalar en cualquier sitio, ¿de acuerdo? Lo bueno que tiene el setup.py es que funciona en todas las plataformas donde funcione Python y no hay que andar con archivos make y cosas por el estilo. Entonces, lo que se hace siempre, esta sería la versión así más elemental, se importa la función setup del paquete Dist Utils y se pone una serie de parámetros, como puede ser el nombre del proyecto, la versión. Fijaos aquí en la descripción, porque estoy haciendo una cosa, estoy abriendo el readme y lo estoy leyendo. Esto es muy cómodo, si no quiero duplicar, por ejemplo, información, pero ahora vamos a tener que ver una cosa que tenemos que comprobar antes de distribuir nuestro paquete. Y bueno, aparte el email, la licencia, en fin, ese tipo de cosas. Y al final, un argumento que son los paquetes que vamos a instalar, y en este caso sería FUPY. Y ya está. Esto es lo único que tendría que hacer en principio. Si yo tengo un setup.py bien escrito con la distribución de carpetas que he ido especificando, lo único que necesito para tener esto disponible en mi ordenador es esto. Con una nota muy importante, esto se ve muchísimo por páginas web de todas partes, que es que nunca jamás en la vida hay que usar sudo, ni con pip, ni con setup.py, porque bueno, aquí, para quien, estas diapositivas las colgaré, y pongo unas cuantas referencias que explican de qué maneras puedes romper tu sistema utilizando esto. Así que, cuando lo veáis por ahí, ya sabéis que esto no hay que hacerlo jamás. La alternativa a esto, si lo quiero tener, porque claro, si no uso sudo, pues son esos argumentos que tengo ahí. ¿De acuerdo? Esto simplemente lo instala en la carpeta del usuario y ya está. La gente que tenga un poco más de experiencia en administración de sistemas o lo que sea, pues seguramente sabrá que hay otros métodos mucho mejores para esto, pero para mí, que soy el único usuario de mi ordenador, esto me basta y me sobra. Entonces, ahora lo que quería comentar es, vale, yo he creado este proyecto, que lo quiero distribuir, pero lo que va a suceder normalmente es que yo dependo de otras bibliotecas externas que cuando una persona instala mi programa tiene que tener disponibles también. Entonces, hay dos formas que también he visto que está un poco mal explicado, o hay un poco de confusión para especificar las dependencias. La primera sería utilizar el argumento installRequires, que en este caso viene de setupTools, no está incluida en la biblioteca estándar, con lo cual aquí ya tendríamos que importar la misma función setup, pero en este caso de setupTools. Y entonces, incluiría aquí, en la función setup, este parámetro, installRequires, y incluyo, por ejemplo, Django y requests, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y ahí no estoy especificando en principio ninguna versión. Y el segundo método sería, poniendo junto a los archivos de mi proyecto, un fichero requirements.txt, donde yo voy especificando, vale, pues yo quiero la versión de Django 1.5 y la versión de request más moderna o igual que la 1.0, por ejemplo. Vale, entonces se ve que aquí hay una especie de solapamiento entre las dos, entonces, ¿cuál hay que utilizar? Bueno, pues realmente es una frontera un poco difusa y hay opiniones también para todos los gustos, pero lo que he leído, por ejemplo, en el blog de Donald Staff, que es la persona que se está dedicando ahora a incluir PIP en la biblioteca estándar, solucionar los problemas de seguridad de PIP y demás, está bastante concienciado con estos temas, es que la diferenciación que hace es llamar, por un lado, las dependencias abstractas y por otro, las dependencias concretas. Esto valdría más para bibliotecas y esto para una aplicación. El ejemplo sería, por ejemplo, si yo estoy haciendo una aplicación que tiene que funcionar con unas versiones concretas de estas dependencias externas, pues eso lo especificaría en un requirements.txt y se instalaría directamente desde PIP cuando me descargue el programa. Y en cambio, si es una biblioteca que en principio no tendría por qué tener estos requerimientos de versiones tan estrictos, aunque sí que puedo poner versiones mínimas también, pues entonces eso lo especificaría con install requires y eso lo que me permite es, por ejemplo, tener un repositorio de paquetes que no tiene necesariamente que ser PIP. Puedo tener yo mi repositorio en mi ordenador o el repositorio de la empresa y en ese sentido me da un poco más de flexibilidad. Bueno, me vais a perdonar porque tengo aquí una versión de las diapositivas que no es la que tenía que ser. Pero bueno, lo voy a intentar contar así un poco a pelo. Bueno, una vez que tenemos ya todos los archivos de nuestro proyecto y hemos especificado las dependencias, ¿de acuerdo? Pues lo que comentaba antes es que cuando yo voy a subir ese software a Pypey, que es el repositorio canónico para programas en Python, pues yo tendría que especificar si aparte de esos archivos de código, esos módulos que yo quiero incluir, pues tendría que meter también algún archivo como puede ser si voy a incluir ejemplos de datos, por ejemplo, series de datos o si voy a meter test o la documentación y eso se pone en un archivo que se llama manifest.in que es un poco donde yo voy incluyendo esos archivos extra que yo quiero introducir. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Y ahora me voy a arriesgar a ponerme en ridículo, eso le gusta a alguno también, como no tengo la diapositiva, pues voy a ver un poco cómo sería, una vez que yo tengo ya todo ese proyecto preparado, cómo serían los comandos que yo tendría que ejecutar para subir este proyecto a Pypey y ya que cualquier persona pueda descargar e instalar mi paquete. ¿De acuerdo? Si yo tengo aquí mi proyecto PyFoo, ¿de acuerdo? Con estos archivos que tenía creado de antes, aquí se ve que tengo el archivo de la licencia, el directorio con la documentación y los tests que están vacíos, el setup.py y aquí una serie de módulos que he incluido para hacer el ejemplo. ¿De acuerdo? Y si pongo aquí el setup.py de acuerdo lo tengo de momento vacío pero tendría que ir incluyendo por ejemplo si quiero aquí la versión 0.1 si quiero aquí el autor vale, lo que os decía antes de la descripción aquí cogería el archivo readme que lo tengo por aquí vale, espero no cometer ningún error de bulto si alguien es tan amable de indicármelo se lo agradecería mucho y aquí podría incluir por ejemplo las licencias ¿de acuerdo? Vale, pues ya tendría ese setup.py terminado en principio y yo si lo quiero subir a pypy tendría que escribir aquí setup.py antes si lo quería directamente instalar en el ordenador teniendo ya perdón teniendo ya la distribución de código fuente pues lo tendría que escribir python setup.py install se ve bien desde vale y aquí en este caso lo que tendría que hacer para registrar este paquete en pypy tendría que escribir setup.py register ahí me está dando algunos warnings porque tenía que haber metido también mi email y me está diciendo también que ha fallado la autentificación porque tengo que dar mi cuenta de usuario y cómo se daba mi cuenta de usuario pues eso es una buena pregunta eso me parece que se indicaba aquí con un fichero que estaba en el directorio sí pero no os voy a mostrar mi contraseña bien Juan Luis muy bien dime aquí en el digamos este repositorio canónico que es pypy madre mía a cambiar la contraseña me voy esta tarde corriendo qué desastre bueno pues este es el repositorio que decía de acuerdo mira el wifi bien aquí es donde podemos encontrar todos los paquetes prácticamente que se pueden instalar bueno realmente por ejemplo tú podrías simplemente subir el código fuente de tu proyecto a github por ejemplo pero si quieres que se pueda instalar directamente desde pip y que sea mucho más accesible pues lo suyo sería subirlo aquí y yo tengo por ejemplo para que lo veáis un par de proyectos subidos pero los subí hace mucho se nota supongo aquí mi contraseña no la vais a ver espero ah que tampoco me acuerdo de la esta muy bien bueno no está mal bueno pues este es el mensaje que te sale cuando no te acuerdas de tu contraseña en pipe quería que lo vierais también era mi objetivo fundamental desde el principio y como es el mensaje que te sale cuando si te acuerdas de la contraseña de pipe pues vamos a ver si soy capaz de sacarlo a lo mejor es mi nombre lo que está mal no lo sé porque esta mañana estoy un poco torpe todo puede ser no puede ser voy a probar una más y ya me voy a mi casa tranquilamente bueno pues no hoy no es el día de pipe bueno en definitiva si me meto aquí en uno de los proyectos por ejemplo este que ha sido uno de los que he subido de acuerdo pues veo aquí en este caso se me ha cargado todo el ritme que yo había subido y si yo bajo un poco por aquí bueno esto es toda la información que yo escribí a propósito y aquí lo que tengo es un listado de versiones que en este caso no hay nada más que la 0.1 de acuerdo y una serie de urls donde yo puedo acceder al código fuente donde puedo informar de errores y demás y estas etiquetas que hay aquí que son importantes también que es un poco lo que se utiliza para categorizar y caracterizar cada uno de los paquetes que yo voy subiendo a pipe perdón de acuerdo y bueno perdonad por el tema de las diapositivas y creo que las conclusiones si no vale me voy a saltar un poco hacia adelante como decía el tema de distribuir paquetes en python está evolucionando bastante últimamente la versión 3.4 ya va a incorporar pip de serie con lo cual eso va a facilitar mucho también que la gente pueda instalar paquetes de forma mucho más sencilla y otra cosa que se está desarrollando mucho también es el formato will que es bastante novedoso y lo que viene a ser es un poco binarios para python en el sentido que yo ya no necesitaría distribuir todo el código fuente que bueno cuando el proyecto es solo python pues es una cosa trivial realmente porque muchas veces se reduce a copiar archivos de un sitio a otro la instalación y ya está pero cuando yo tengo por ejemplo módulos de enc en mi paquete pues el tema de tener una distribución binaria pues sí que es bastante útil y en general todo lo que sea facilitar la vida a la gente que utiliza windows pues siempre es un plus ha surgido esta página yo creo que ha sido justamente en las últimas semanas que me ha pasado vale no sé si alguien se acuerda de aquel muro de la vergüenza de python 3 que era una página que iba listando todos los paquetes que aún faltaban por soportar la última versión de python bueno ya el muro de la vergüenza se convirtió en el muro de los superpoderes porque bien ya la mayoría de los paquetes soportaban python 3 pero ahora lo que ha surgido es esto que es un concepto similar y lo que va reflejando un poco es cuántos proyectos soportan ya este nuevo formato que bueno está también progresando bastante sobre todo cuando salga la versión de python 3.4 en febrero me parece que saldrá pues tendrá mucha más relevancia y lo bueno que tiene esto es que va a ser muchísimo más fácil de instalar no hace falta llamar a setup.py cuando lo instalas y aparte es muchísimo más rápido con lo cual es también deseable bueno pues si hay alguna pregunta que no sea mi nombre y apellido ni mi contraseña ni nada lo de binario que decía recién ¿está funcionando eso ya? pues ahora mismo como has visto aquí en la página que he puesto antes en la página que he puesto antes realmente son pocos los paquetes que están soportando estos o sea la rueda está roja básicamente Django veo que ya tiene wheels y demás y hay gente que sí que está diciendo que bueno por ejemplo en Windows es muchísimo más rápido de instalar lo que pasa es que también al ser una cosa nueva estoy viendo algunas reticencias por ejemplo le preguntaron el otro día por Twitter a Armin Ronacher si por favor sus paquetes los podía poner en formato will y dijo de primeras dijo que no que no le apetecía demasiado pero Alex Gaynor le estuvo dando la tabarra un rato no sé si tengo por aquí la conversación le dijo venga que sí por favor que está muy bien no sé si lo tengo por aquí sí creo que es esto bueno aquí fue cuando ya vale este es el tweet dijo por favor podrías poner wheels en tus proyectos y dijo no y bueno le estuvo diciendo sí y bueno yo creo que si en el futuro hombre Armin Ronacher y otros desarrolladores empiezan a moverlo un poco más pues sí que es empezar a funcionar pero de momento yo creo que es bastante preliminar y una pregunta ¿tenes idea cómo maneja el hecho de equipar que sean binarios en distintas arquitecturas y esto es todo bien sí efectivamente lo que sucede es que en el nombre indicas el sistema operativo y la versión de Python con la que va a la que va destinado el paquete normalmente puedes crear un wheel universal que se llama que para proyectos que es solo Python pues simplemente los que no tienen ningún problema pero cuando tienes que diferenciar por versiones arquitecturas o lo que sea pues eso va en el nombre y supongo que unos metadatos que van incluidos en el formato ¿sí? Imagínate que me interesa distribuir algún paquete encriptado ¿encriptado? Sí porque ya hay información sensible o algún tipo de historia que no quiero que la gente que no quiero distribuir el puente pero te refieres en general a ofuscar por ejemplo el código fuente o a ciertas partes del código que no quieres que pero ¿algún algoritmo que utilizo para conectarme a algún sistema propietario? Pues yo creo que bueno eso es una pregunta que surge mucho pues uno de los métodos sería por ejemplo escribirlo como una extensión en C lo que pasa es que eso la desventaja que tiene es que claro ya te estás alejando de Python ya rompes un poco el flujo de trabajo realmente con Python es muy difícil esconder o ofuscar partes del código porque esto se compila a bytecode luego la extensión .bytec que sale y todo ese código de bytes está documentado perfectamente y tú de ese código tú puedes recuperar el código original con lo cual es imposible ofuscar nada lo que hace por ejemplo la gente de Dropbox que leí el otro día es que cambian el intérprete o sea cambian ahí una serie de cosas con lo cual tú cuando desensamblas el código ese no tiene nada que ver con el intérprete original y es la forma que tienen ellos de proteger su código pero son cosas un poco esotéricas supongo sí había una pregunta por allí había una pregunta antes que en el pichero setup.py cuando hace referencia a la documentación de readme había una dependencia sí pues sí no en realidad si yo tengo el archivo readme pues eso el setup.py lo lee y coge el contenido y ya está pero yo cuando lo subo mi cuando subo esto a pipey que ves aquí esto no es más que el contenido del readme pero hay un commit en este proyecto que pone se me ha olvidado incluir el readme lo que pasó es que yo registré el proyecto en pipey pero como no había incluido en este fichero manifest.in que tenía que incluir el readme específicamente pues al subirlo aquí subió todos los archivos de python pero el readme no con lo cual a la hora de cargar esta información pues no la encontraba es una tontería realmente que le pasa a todo el mundo al principio pero bueno a eso me refería con la dependencia a la que me había mencionado antes o sea que en el manifest pones los ficheros que van subiendo sí los que aparte de los ficheros en python que ya tengo que eso lo sube por defecto tipo cuando tengo un readme por ejemplo y lo quiero subir por la razón que sea o documentación o no require sí requirements.txt sería un poco más bien las dependencias que yo tengo con otras librerías por ejemplo si yo estoy haciendo no sé una wiki pues y necesito django pues lo voy a tener incluir como una de las dependencias pero digamos que eso iría aparte ¿sí? donde ya incluís pues eso si tienes algún framework para correr test o lo que sea pero no sé si hay otra manera de hacerlo en el setup.py por ejemplo no sé si no 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 que yo sepa no al final lo de las recomendaciones funciona yo creo un poco como lo que he dicho antes ver un poco lo que hace la gente y seguir el ejemplo lo que hace la gente que sabe claro bueno bueno si no hay ninguna pregunta más yo no tengo ya nada más que decir así que bueno muchas gracias y ya os podéis poder meter todos en mi twitter con mi contraseña y todo lo que queráis para trolearme gracias